Bueno, Eduardo, tres temas para completar o describir la agenda internacional de este 18 de junio. En primer término, la situación en Medio Oriente. Muy complicado está, y claro está, obviamente que dejemos todos los días de ver con una lupa lo que está pasando en Israel, pero tanto la situación interna de Benjamin Netanyahu, después de la disolución de lo que es el gabinete de guerra, como las manifestaciones, y además también la guerra que hay contra algunos generales en el frente, bueno, está poniendo en seria preocupación el destino del gobierno de Benjamin Netanyahu, incluso también con sectores ultraconservadores o ultrarreligiosos que están pidiendo más lugar en el gabinete para, de alguna manera, garantizar la continuidad, repito, del premier israelí. Así que una situación donde además los rehenes siguen retenidos por el terrorismo, se están pidiendo elecciones anticipadas, así que es muy difícil la situación, y además, bueno, nadie deja la posibilidad de que se extienda la guerra o el conflicto, en este caso, en la franja de Gaza, o que tiene Israel con la franja de Gaza. Esto es uno de los hechos fundamentales de la mañana. Por el otro lado, también, vamos a decir esto que decía, de alguna manera, la mañana, bueno, el plan platita de Biden, ¿no?, desesperado, porque los sondeos, independientemente de las cuestiones judiciales de Donald Trump, le están dando mal a Joe Biden. En las últimas horas, bueno, anunció que brindará protección legal a los cónyuges indocumentados, es decir, que cada persona que esté casada con un americano va a pasar a tener la ciudadanía de los Estados Unidos. Si no es un grito desesperado, díganme, porque obviamente está intentando recurrir al voto de los latinos, sobre todo, que en muchos de los casos, ¿sabes qué?, quieren elegirlo a Trump, porque independientemente de que son ilegales, que se regularizaron en el último tiempo, confían en que la economía de los Estados Unidos puede funcionar, o en el futuro de los Estados Unidos, puede funcionar mucho más con Donald Trump que con Joe Biden. Serían medio millón de inmigrantes que podrían tener la ciudadanía. Repito, medio millón. Y después esto es las arcas, ¿no?, de un gobierno que tiene que pagar los beneficios sociales, en la asistencia médica, por más que sea un país en términos no tan proteccionistas como uno podría inferir que es lo que sucede aquí en Europa. Y me detengo finalmente en Francia. Y les diría a prestar atención a lo que va a ocurrir la semana que viene en Francia, lo que ya está ocurriendo en Francia. Francia es, con Alemania, el motor de Europa. Es, digamos, uno de los mayores exportadores, uno de los mayores fabricantes de tecnología que sale de aquí, del continente, de la Unión Europea. Es el máximo, y escuche, más allá de las regulaciones que tienen, es el máximo, es el país más importante de recepción de inversiones extranjeras en toda Europa, incluso por arriba de Alemania. La presunción, independientemente que gane Jordán Bardellán, en realidad, bueno, va a ser Marie Le Pen, pero Jordán Bardellá, este joven de 28 años, realmente en algún momento vamos a hablar de él, porque también es otro nacido en especie del conurbano de París, en lo que se llama Vandieux, que es donde nace también Mbappé. Es un joven de origen, de padres italianos, que puede ser el primer ministro en, bueno, en cuestiones de semanas. Esto puede ser un cambio, a ver, trascendental, monumental, gigante para la Unión Europea. A ver, repito, independientemente de los gustos y lo que pueda pasar, pero esto está en este momento debilitando o poniendo en tensión a la economía gala. ¿Qué medidas va a tomar? ¿Quieren tomar medidas para, por ejemplo, bajar el IVA, o quieren, bueno, proteger mucho más las fronteras, o quieren cerrar, obviamente, lo que es el ingreso de productos desde otros países europeos hacia Francia? Bueno, un montón de cosas que se hablan, pero sin duda esto puede ser un revés para la Unión Europea. Repito, no es un país más, ni siquiera es lo que pasó con Giorgia Meloni en Italia. Italia es un país muy endeudado, muy complicado, que depende mucho de la Unión Europea y de la ayuda de Bruselas, es decir, del gobierno del bloque. En este caso es una alarma para Europa y así se está viendo y es una preocupación máxima, tanto en las finanzas, tanto en la sociedad como en la política europea. Repito, lo que puede pasar en Francia, además puede ser una señal para lo que está pasando en Occidente. Aquellos que veíamos malos hace un tiempo, hoy empiezan a ser los buenos, sin ponerle calificativo a quién era bueno o quién era malo en este mundo que nos toca vivir, Eduardo. Bueno, Juancito, un abrazo muy grande esta mañana. Un abrazo. Faltan dos para las nueve.